quieren salir a la tele usted va a volver famoso este es una mazda cx 9 bueno vamos a ustedes cuál era el problema entonces de la mazda cx 9 cada vez que el cliente movía el volante le hacía bueno el problema lo tiene aquí mire vea usted aquí en esta parte de acá tiene el señor el problema mire pero no sólo eso cada vez cuando él pasaba ya un tumor un hoyo entonces ya no tiene presión lo que es el amortiguador entonces aquí el maestro nos dijo cámbiale los amortiguadores maestro qué recomendación nos da usted a la gente que nos está viendo en este momento patrón no pues que si se vengan a dar su vuelta acá con el maestro otoño baratero baratero bueno bonito y barato jefe ahí está aquí también tenemos a las años años su número de teléfono y que usted deja la gente los en el carro taxista bueno ella también nos viene a visitar acá vea usted a que le hiciéramos un diagnóstico en su carro bueno ella va a regresar también aquí el maestro jefe de un saludo de la cámara con cariño también nos trajo su vehículo ahí con problemas de los boyos jefe cómo le quedó el carro igual le había ido a hacer balanceo alineación y balanceo y nunca me dijeron que tenía y aquí le dijimos otro la verdad verdad bueno aquí está el jefe qué recomendación nos da también a la gente que nos está viendo en este momento y lo recomendamos que vengan aquí cuando antoño porque aquí la solución está a la mano